¿Qué es el tango? Los creadores impresionantes. Muy bueno también haber podido pasar todo el tango. Porque viste, te da el dulce y cuando te empiezas a entusiasmar, te lo sacan como los chicos. Les muestran el caramelo. Excelente. Ahí te cumplimos, te cumplimos, Horacio. Muchas gracias a los dos. Hay gente que se entusiasma para escucharte, Horacio. Entonces no le queremos privar ni un minuto de tu intervención. Pero te digo la verdad, yo gente prefiero escuchar el tango. Toda la vez. Pero este tango... Tiene que ver con la introducción de algo que vos escribiste, que hablábamos ayer, de la importancia que tiene recordar los buenos momentos de la historia donde se conjugaba lo cultural, lo político, el desarrollo social, el modelo de país, también con el tango. Pero por supuesto, no es la casualidad. Había una clara defensa a lo nacional. Desde el trabajo, la producción, el mercado interno. En mi comía, vos sos de boca o de River? Si vos sos de boca, defendés el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Si vos sos de River, vendés todo al extranjero. Y el que vende siempre sirve. El que vende siempre sirve. Y del modelo que estamos haciendo nosotros, un modelo extractivista, agropecuario, financiero, portador. Que lo único que busca es vender hacia afuera. Fíjate, tenemos una crisis alimentaria terrible. La UCA, el observatorio de la UCA, dice que 6 de cada 10 chicos son vulnerables de punto de vista alimenticio porque no consumen la proteína, la vitamina suficiente o la cantidad de comida. Y esto es porque sustituyen carne por arroz o por fideos y no comen fruta. No comen fruta porque la fruta le es carísima. Entonces no tienen... Y esto es una generación en futura nuestra. 6 de cada 10 chicos, dice la UCA. Y las observaciones le podrán parecer muy exagerados a uno que vive en la ciudad de Buenos Aires. Pero basta salir al segundo o tercer cordón bonaerense para darse cuenta que es cierto. Y no te digo nada en el interior del país. Nosotros estamos viendo un drama social enorme y no aparece claro. No aparece como el hambre que no tiene plata para comer no aparece en el mercado. Entonces si no aparece en el mercado, a todo tipo no nos importa. Y siguen adelante, en vez de subsidiar la fruta o leche o carne para los hogares carenciados, subsidian, y aún así no lo aceptan, subsidian el dólar para exportar. Subsidian el dólar para el agro para que exporten. Esto es todo un perfil que demuestra cuáles son las prioridades de este gobierno. Y no se puede decir un gobierno nacional y popular cuando está haciendo esto. Pero no solamente hacen esto, sino también, y esto quería determinar en dos minutos, es la maldad que tienen. Porque este grado de maldad que tienen, eso hay que ser realmente perverso. Se prioriza el sector financiero. Siempre es el vehículo que tienen para canalizar esta distribución regresiva de ingresos en el sector financiero. El caso de los bancos ya no tiene nombre. O sea, el grado de... no lo he visto nunca. Ya que hace más de 50 años que leo economía, no he visto nunca un grado de perversión actual y por supuesto nadie habla porque los grandes bancos tienen grandes spots publicitarios. Menos a vos, Néstor, que no te pagan. A los demás los pagan todos y de eso no se habla, de eso no se dice. Porque, escúchame, no puede ser que tengamos un total de la ley de más de 14 billones de pesos. 14 billones de pesos al tipo de cambio fiscal son unos 45.000 millones de pesos. 45.000 millones de pesos inmovilizados en el banco central y no se prestan. Y por esto quiero decir esta barbaridad, mirá. Es realmente amargante que esto pase. Vos tenés 14 billones de pesos. Esos 14 billones de pesos pagan una tasa de entrega que le subieron ahora el 97% nominal anual. Esa tasa del 97% nominal anual es un 8,06% efectiva mensual. Vos agarrás 14,1 millones y lo multiplicás por 8,06% te da más de un billón de pesos de intereses. Un billón de pesos de intereses a 300 pesos el dólar son 3.300 millones de dólares que reciben de intereses los bancos. Son sobre todo 10 bancos, ahora vamos a nombrarlos. Pero un billón de pesos... Vos tenés 14 billones de pesos inmovilizados pagando billones, o sea, millón de billones, billones. Pagan de intereses un billón de pesos. Que es en pesos, pero en dólares son 3.300 millones de dólares. ¿Por qué no conviertes a dólar? Una casa confortable, tres ambientes, etcétera, tiene un costo de unos 60.000 dólares. No más de eso. El costo real es el que después te la puedes vender a 6.000. Pero tiene un costo de 60.000 dólares. Vos date cuenta que con 3 billones de pesos, en realidad son 3.300 millones de dólares, dividido por 60 te da más de 50.000 casas por año. 50.000 por mes. Perdón, me estoy equivocando mucho. 50.000 por mes. Vos tenés un billón de pesos por mes de interés, son 3.300 millones de dólares convertidos a dólares. El costo de las viviendas son 60.000 dólares por vivienda. Vos podés construir 50.000 viviendas por mes. En 12 meses son 600.000 viviendas. En 5 años cubrimos todo el déficit habitacional de 3 millones de viviendas. Solamente con los intereses que pagan la DELEC, cubrís el déficit habitacional de 3 millones de viviendas y construís y das trabajo a la gente y movés la industria del cemento, la industria del vidrio, la industria del aluminio, la industria de la cerámica, la industria de la agrifería, todo. Se mueve toda la economía y la economía crece como hacía Perón. ¿Por qué Perón hacía vivienda? No solamente por una cuestión de, como decía bien Eva Perón, donde hay una necesidad y un derecho, sino porque movía el mercado interno, generaba trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Para aumentar los saldos exportados. Te interrumpo, no pierdas porque es muy profundo lo que decís. Primer encuentro con Néstor Kirchner, que además conviene hacerlo un homenaje por estos días. Vamos con la Federación de Tierra y Vivienda, la corriente clasista y combativa, todos piqueteros, nos recibía ahí, no con nada protocolar, era un salón muy grande y se ponía a hablar. Entonces dice, trabajo, trabajo, era lo que se pedía. Y entonces él dice, yo para salir de la pobreza y para salir de la desocupación, tengo construcción de vivienda por cooperativas. O sea, no hizo ningún verso ni nada. Y ahí le retrucó a Aníbal Fernández y le dice, eh, presidente, pero tenemos muchos problemas porque la ley de cooperativas es un desastre. ¿Qué le dijo Kirchner? Cambiamos la ley de cooperativas. Fíjate vos, cuando hay voluntad política, y deseo de cambiar las cosas como se llevan. Y era un Kirchner de 22% de votos. Exacto. Él tenía un claro amor de su pueblo. La vida enferma que tengo yo. Y murió a los 60 años, 10 años menos. ¿Por qué? Porque se inmoló. Él sabía que no se podía atresar y sin embargo jamás sacó la pata del acelerador. Y murió valentemente luchando por lo que él estaba convencido que era para lo mejor para nuestro pueblo y lo hizo. Él demostró que esto que estamos contando. Vos no podés hacer esta probabilidad, darle renta a los bancos, crear un sistema artificial de renta para que los bancos, para que se beneficien 10 bancos privados. Y no construir 50.000 viviendas por mes, que lo podés construir con los intereses, con los intereses que tiene el Banco Central, que el Banco Central le paga a los bancos. Bueno, que agarre esa plata, el Banco Central que agarre esa plata, con un bono consolidado y que financia la construcción de viviendas. Que financia la construcción de viviendas, te digo, a 60.000 dólares por vivienda, que es el costo total, construís grandes casas como hacía Perón, hacía barrios enteros, construyendo, bueno, construís 50.000 viviendas por mes, en 12 meses son 600.000 viviendas y le diste la burla a todo el mundo y dinamichaste, multiplicaste en todos los que producen insumos. No tenés que importar nada, no vas a traer mármol de carrera ni nada por decirlo. Ahora bien, ¿cuáles son los bancos que se benefician? Son 10 bancos. El que más se beneficia de todos es el Galicia, porque es el que no hay depósitos recibe. Todos los bancos reciben depósitos y en vez de dar depósitos, no les prestan ni siquiera para la vivienda. Lo único que te financian para romperte la cabeza la tarjeta de crédito, lo que te pueden cobrar 170, 180% no de interés, eso es el final. No, no, después lo explicás, después te voy a pedir que lo expliques porque como ciudadano me entusiasmé cuando digo vuelve la hora 12, vuelve todo eso, porque nadie te da hora 12, ni tres cuotas, ni nada. Todos tienen intereses, pero parece que se aumentan encima. No, pero seguí con esto de los bancos. Después volvemos a la tarjeta para que la gente se entienda. Yo voy a dar un claro ejemplo. El Banco Crédico. El Banco Crédico capta depósitos del público en diciembre, porque el Banco Central lo publica con atraso, en diciembre 963.000 millones de pesos. Se da vuelta y se lo presta al Estado o le presta 856.564.393 millones de pesos. O sea, capta 963.000 y presta 800 al Estado comprando bueno del Tesoro, comprando LELIC o NOTALIC o pase pasivos 856.000 millones de pesos. O sea, el 88,88% de lo que capta tiene la patente de corzo, porque son corsarios, son piratas, que captan la autorización para que, por eso tienen tantas sucursales, captan depósitos del público, pero no financian la producción, no financian el trabajo, o sea, la muerte se lo presta en el Estado. Y el Estado, ¿qué hace? Lo que es que es inmobilizado. ¿Por qué? Porque si no es inflacionario. Tenemos una inflación. Tenemos una inflación creciente, ellos le llaman reptante o inercial, que va aumentando todos los meses. En ellos 6%, febrero 6,6, marzo 7,7, abril 8,4 y mayo no va a ser menos del 9%. Y ellos llenan porque tiene inflación. En vez de construir vivienda, la inflación es porque demuestra que no hay una relación entre la puesta y la demanda. Cuando vos construís vivienda, ahí está generando la demanda, generarse una demanda genuina. Lo que pasa es que no quieren por eso, porque le bajás los saldos exportables de petróleo, de gas y de alimentos. Y ellos exportan petróleo, gas y alimentos. Entonces, en vez de producir soja, que no consumimos, la cualquiera millonaria es cultiable, 14 están con soja, van a tener que producir batata, papa, verdura, manzana, pera, naranja para la población. Esto es el drama. No quieren vendernos a nosotros y, por supuesto, tienen payasos que dicen que nuestra moneda no sirve para fomentar este modelo de este activista agropecuario financiero exportador que es como bien encabezada nosotros. Muy bien. Contanos brevemente lo de las tarjetas. A los usuarios. ¿Qué benefician? Las tarjetas, esta uso del banco. El banco va a decidir si te da o no un 30%. Lo único que hizo Massa es decir que se le autoriza a los bancos a que incremente un 30% el consumo de tarjetas, inclusive el pago de las cuotas. El 30%. Pero el que decide si te da el cupo no es el banco. A mí, que estoy en el límite de la tarjeta de crédito siempre, que pago la mínima un poco más de la mínima, no me lo da el 30%. ¿A quién me va a dar el 30%? Aquel que paga todo. O sea, otra vez lo mismo, la misma lógica. Aquel que paga todo ¿y quién es el que paga todo? El que tiene ingresos de 500.000, 600.000 pesos por mes, ese puede pagar toda la tarjeta, no tiene problema. El que paga toda la tarjeta ha hecho el seguro. Bueno, hermano, si vos me está, que te veas el 30% si no podés pagar ni la mínima. Esto es lo cruel. O sea, vos usás la ley de mercado para la población. Sí, 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 sí. Es atroz, es perverso, como vos decís. Es perverso, por eso te repito, el hambre cuando no tiene plata no... No te escuché, ¿qué men son? No, no, que ellos lo venden como que estas son medidas para beneficiar al pueblo. Digo, así... Sí, a ellos, la clase media más acomodada. Todos los planes que hacen... lo de mi historia es siempre, el hambre si no tiene plata no existe. El hambre si no tiene plata no existe. La pobreza, seis de cada diez chicos tienen algún derecho fundamental que lo cumplen. Lo que ellos llaman inseguridad alimentaria. Esto lo dice el Observatorio de la Duda Social Argentina de la UCA. Seis de cada diez chicos nuestros. No estamos hablando de Buquina Faso, con todo respeto le tengo a Buquina Faso y a cualquier país del mundo. Estamos hablando de la Argentina que es una Argentina rica, una Argentina que puede alimentar a toda la población sin ningún problema. Envía forraje para alimentar animales, para que los hombres alimenten a más de 300 millones de personas y no podemos alimentar a los 46 millones y medio que somos. Es un modelo realmente cruel e inhumano. Por eso Néstor Quirnos se oponía, por eso Néstor Quirnos lo recibía y siempre decía Néstor Quirnos ¿Cómo hacemos para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que no vaya a la inflación? Que unos 4 o 5 vivos no aumenten los precios y se queden con eso. Esa era toda la ley motiv la que hizo que repetía permanentemente en Néstor Quirnos. ¿Cómo hacemos para ponerle plata en la gente? O sea, aumentar el consumo interno y que no vaya a la inflación y que signifique más producción y más trabajo. La construcción es un claro ejemplo de eso. Por eso los gobiernos nacionales y populares siempre hicieron construcción. Construyeron, construyeron viviendas, la cantidad de barros que hizo Perón. Lo financió de esta manera, lo financió con los mismos bancos. Con los mismos bancos. Y estos, en cambio, ¿qué hacen? Hacen, le dan la riquilla, Geller, por supuesto, vos lo escuchás de Carlos Geller, recontra el cagüete a Alberto Fernández. Y si vino Rodríguez Larreta, va a ser recontra el cagüete a Rodríguez Larreta, va a ser, ah, no, pero Rodríguez Larreta ese progresista porque no deja escuchar a Mercedes Sosa, no sé qué te pide, va a decir. Algo va a justificar porque gana fortuna con esto. Te repito, capta 963 millones de pesos y le presta a Estado 856 millones. Mientras Rodríguez Larreta o Miley le dejen hacer esto, le va a encontrar alguna beta progresista. Seguro. Horacio, como siempre muy clarito, muy sintético, nos permitió escuchar el tango y escucharte a vos que era lo que queríamos.